Hola, buenas, soy Pedro Arias y soy cocinero en el negocio familiar de mis padres aquí en Padornelo, en la Alta Sanabria. Se llama Hotel Restaurante Padornelo. Mantenemos la cocina tradicional de mis padres, pero también trabajo mi cocina, que es más moderna, e intento hacer una fusión entre la cocina tradicional de mis padres y mi cocina. Sobre todo respetando el producto que tenemos aquí, que es muy bueno, el producto de la zona y adaptándolo a las nuevas técnicas de la cocina de ahora. Evidentemente, en cualquier tipo de cocina, si tienes un buen producto, lo tienes ya casi todo. Entonces, aquí en Sanabria, en nuestra tierra, en Zamora, tenemos la suerte de contar con productos de primera calidad en muchos ámbitos, ya sea cordero de lechal, la ternera de aliste de Sanabria, nuestras setas, nuestros sabones sanabreses, pues todo un poco. Entonces, tenemos ese producto, pues vamos a hacerlo mejor. Bueno, pues es que decirte un plato solo, pues no sé, sería muy ostentoso por mi parte, ¿no? Pero, como te digo, pues de los sabones sanabreses tengo el plato clásico que hacían mis padres de toda la vida, con su morcillita, el chorichito, y, sin embargo, tenemos otro que tenemos en carta normalmente, que son los sabones con cucurriles confitados, es una sopa de abones con cucurriles y ortigas de aquí de la tierra y mollejas de lechal. Bueno, pues la verdad y que gracias a Dios, la clientela es muy variada porque por la zona que estamos entre semana trabajamos mucho el menú diario porque estamos en carretera, es zona obrera y nos dedicamos a dar un menú diario para la gente que valga la redundancia, está aquí todos los días, ¿no? Y luego entre semana, pues trabajamos más la carta, pues todas las cosas típicas y todo lo que se nos ocurre. Es una sopa de cucurriles con abones sanabreses y ortigas. Es todo típico de aquí, el cucurril es la seta por excelencia de Sanabria, que es la macrolepiosa. Luego tenemos el abón sanabres, que encima hoy os traigo un abón que es de aquí, de un pueblo de Alao, de Chanos, y que un amigo mío los cultiva para mí, David, y todos los años me tiene sus 80, 90 kilos de abones. Pues he elegido este plato porque es representativo de nuestra zona, por los abones, por los cucurriles, y es representativo de mi cocina por la manera de que lo vamos a elaborar, porque no tiene nada que ver con un abón con caza, un abón con morro, un abón normal, tradicional, sino que va a ser más tipo sopa, mucho sabor, mucho olor, bueno, algo diferente. Vamos a cocinar todos juntos para ver lo rico que está todo cuando cocinamos a la Zamorana. Pedro. ¿Qué tal? Bien, vengo embalado con unas ganas de entrar en tu cocina. Muy bien, me encanta que estés aquí. Es por la chaquetilla. Ah, te gusta, ¿eh? Me encanta. Además, cocinero del año y estoy emocionado con la chaqueta. Me parece que es un poco presuntuoso por mi parte salir con la chaqueta así. Es muy bonita y te queda fenomenal. Me queda bien. Bueno, pero hay que decir que esta chaqueta te la has ganado tú. Sí, bueno, el año pasado participé en la semifinal de Madrid de cocinero del año y nos dieron, entre otras cosas, esa chaquetilla y, bueno, muy orgulloso de tenerla en mi armario. No me extraña, además, yo decía, ah, ¿me dejas un mantel, una chaquetilla o algo? Y me dice, sí, te voy a dejar esta, que es la de cocinero del año. Y me da hasta vergüenza, pero no sé, algo tiene así que, a ver, por favor, vete escaldando. Sí, bueno, está bien, está bien. No sé cómo, una palabra así, vamos a, no sé, a esferificar un plato. Sí, sí, te ha poseído, ¿no? Sí, es verdad, me ha poseído ese gen del chef. Hay mucho chef de estos que es la chaquetilla. Luego, a la hora de ver, vas complicado. Bueno, hay de todo en la viña. Hay de todo, hay de todo. Bueno, que una gozada volver a Sanabria. Y yo encantado de que vuelvas a estar aquí. Es que en tu cocina se está muy a gusto y en Sanabria, vamos. Gracias por la parte que me toca, por los dos lados. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti. La gente, lo decíamos la otra vez cuando vine y te lo repito, la gente de Sanabria le gusta mucho presumir, presumir de lo nuestro, presumir de la tierra y es que siempre te acogen fenomenal. Así que aquí siempre se está súper a gusto, súper a gusto. Igualmente. Bueno, otro plato, Sanabrés, Sanabrés, el que vas a hacer hoy. Sí, bueno, tiene matices de una cocina más moderna, pero sí, tenemos unos cucurriles, tenemos sabones de Sanabria, ortigas de campo, mollejas de cordero de chal, o sea que más de la tierra no puede ser. Es verdad, individualmente suena fenomenal. Me imagino que cuando lo mezclemos todo, cuando lo mezcles y cuando empiecen a coger esa textura, esos sabores, esos olores, estará estadual. De hecho, perdona que te interrumpa, este plato lo llevé como primer plato en el concurso de cocinero del año. Ah, o sea, el día de la chaquetilla. Sí, el día de la chaquetilla. O sea, que es un pequeño guiño, está conectado. Sí, bueno, ha coincidido, pero bien. No, pero es verdad que si piensas en Sanabria, pues te vienen varias imágenes a la cabeza. A cada uno nos puede venir un paisaje. Pero si piensas en un producto, en un alimento típico de Sanabria, probablemente un tanto por ciento muy elevado te va a decir los sabones. Es algo típico de aquí. Sí. Algo propio de la tierra, Sanabresa. Pues sí, el abón es muy típico, no tiene nada que ver con ningún abón similar que nos puedan enseñar en cualquier lado, por muy buenos que sean, porque este tiene otra textura, es mantecoso, no se le va a la piel, vamos, es un espectáculo. Y este es de aquí, de un pueblo de al lado, de Chanos, que me lo recolecta mi amigo David, de Chanos, que su hermana los planta para mí todos los años, y son, vamos, fenomenales. Mira lo que han crecido. A ver. Mira, ya los tengo aquí. Los tienes ahí, los tienes ahí puestos ya. Llevan toda la noche en remojo, pero mira que bon. Vaya, vaya, ¿eh? Esto es una pasada, tío. Esto es impresionante. Es que, claro, es que esto es lo que nos hace, nos puede hacer sacar pecho. Si nosotros mismos creyésemos más en nosotros, hasta dónde llegaríamos, ¿verdad? Pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que si vamos zona por zona de toda España, igual ninguna tiene tanta riqueza para explotar como podemos tener nosotros. La verdad es que en algo así, tan pequeño, aparentemente tan pequeño, pues se resume un poco lo que es la filosofía de nuestra tierra. Y es decir, es un abón, una calidad impresionante, por encima de muchos de los productos de fuera de nuestra provincia, que tiene a lo mejor incluso más fama, pero que recoge el sabor y lo que es el sentimiento de la provincia, de Sanabria. La verdad es que se conoce en toda España el abón Sanabria, pero no está explotado lo que debería, porque es un manjar único. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿lo puedo echar ahí? Sí, por supuesto. Venga, pues lo dejamos donde estaba. Estos abones han estado toda la noche en remojo. Toda la noche en remojo. ¿Con agua simplemente? Solo con agua. Ahora se la hemos cambiado y al lío. Y a cocer. Le vamos a dar fuego, le vamos a añadir unas verduritas, porque los vamos a hacer de una manera totalmente diferente a la tradicional, que hacemos siempre, por ejemplo, aquí en mi casa, todos los días tenemos el abón con la morcilla, con el tocino, tipo fava asturiana, pero hoy va a ser un poquito más... Más distinto. Sí, más distinto. Más cañero. Sí. Vale. Más tuyo. Más Pedro, ¿no? Sí. Vale. Más cocinero del año. Más de chaqueta. Cocina de aquí, pero con dos vueltas de tuerca. Venga, pues vamos a ver esa cocina cañera de Cepuela de Sanabria. Hoy tenemos un poco, a lo mejor en vez de más de gaita le metemos casi más guitarra eléctrica, venga, por decirlo de alguna manera. Pues vamos para allá. Pues venga, cebolla. Le vamos a poner un poquito de cebolla, vale, una zanahoria, un poquito de puerro, rosorrel y pimienta. Esta la reservamos para la tropa. Bueno, abones de Sanabria, la verdura supongo que también será de la zona, por lo menos de la provincia. De una cabecita de ajo. De una cabecita de ajo. Así, tal cual, ¿no? Tal cual. Tal cual. Sin nada más. Nada, esto lo ponemos aquí, ahora le bajamos el fuego. Sí. Y lo vamos a dejar a fuego lento. Lo vamos a dejar a fuego lento de momento. Aproximadamente unas dos horas. Unas dos horas. Y mientras estamos cociendo también puedes ir adelantando, podemos ir combinando. Vamos a hacer la sopa que... Ir haciendo la sopa, la sopa que decías, de los cucurriles, ¿no? Sí. Entonces. Es una seta también cogida por esta zona. Sí, yo creo que es la seta más representativa de nuestra zona, ¿no? De Puebla, de Sanabria. Aparte del Boletus, que bueno, que es representativo de toda España y de todo el mundo, pero esta es de aquí, de siempre. Esta es la primera que han cogido nuestros abuelos y que hemos cocinado y que cada día tiene más peso en nuestra cocina. A mí cada año me gusta más. ¿Te gusta cada vez más? Lo que pasa es que este año está siendo complicado de setas. Sí, este año no ha sido un año rico en setas. No ha llovido nada, ha helado pronto y entonces pues no ha acompañado el tiempo. Pero igual, según está esto, tenemos setas en el hilo. Claro, lo mismo en cualquier momento. O sea, que no vamos a decir nada. Es verdad eso. Bueno, pues vamos a empezar con la sopa. Vale. Entonces, para la sopa, perdón, vamos a coger una cabecita de ajos, vamos a partir a la mitad y con un poco de aceite. Bueno, el ajo también de por aquí, ¿no? Sí. Por lo menos de la provincia. Es ajo de Benavente. De Benavente. Mucho te tira a ti Benavente esa zona, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? La verdad es que si estoy casado allí, entonces pues que no lo digan. Claro, claro. Hay que decirlo. Cada uno se puede presumir, ¿verdad? Podemos presumir de lo nuestro y además que a la gente de Benavente le gusta que se acuerden de ella porque es lojito. Pues claro, porque también tiene muy buen producto. Claro que tiene muy buen producto. Yo uso mucho el pimiento de los valles, que es espectacular el pimiento de Benavente. El pimiento de Benavente, sí. Entonces vamos a rehogar un poquito el ajo. Le vamos a añadir una cebolla y las vamos a dorar un poquito. Me da un miedo cada vez que veo a los cocinos, sobre todo partiendo la cebolla. No, pues no. ¿No? Pues vamos a hacer despacitamente. Bueno, pero seguro que algún corte te ha llevado, ¿no? Bueno, más cortes va la vida. Pues mira, vamos a poner otro detalle ahí a lo de la chaquetilla. Ah, sí. El día antes, preparando para irnos para Madrid, me pegué un corte con la mandolina de siete puntos en el dedo. No fastidies. Y fuiste con siete puntos. O sea, le sacaba siete puntos al resto de cocineros, ¿no? Nada más empezar. Pero solo al empezar, luego ya me quedé para atrás. Bueno. Vale. Entonces. No creo que te quedases muy para atrás. Bueno, estoy contento, ¿eh? Ah, sí. Quedé muy contento de la experiencia. Sí. Me imagino que juntarse con otros cocineros y charlar y comentar inquietudes. Pues la verdad es que es muy gratificante y muy bueno para uno porque siempre aprendes mucho porque hay gente muy buena y ya no solo a nivel cocina, sino a nivel humano, ¿no? Porque la verdad es que tuvimos un concurso muy bueno en ese sentido. Parecía que éramos un grupo de amigos cocinando, ¿no? Qué bien. Eso es lo mejor. De todas formas, en todos los sitios, ¿eh? Los más grandes siempre son los más sencillos. Es la gente más sana. Así debería ser. Porque al final... No, pero que muchas veces te crees que viene, no sé, en decirte, en quien sea, un grande de la cocina o de cualquier otro a otra actividad. Y dices, bueno, es que a ver cómo es. Y luego es la gente más sencilla, más campechana. Y luego pasa al revés, que la gente más normal son las que más pistos se dan, ¿no? Sí. No hace mucha gracia eso. Vamos a rehogar un poquito sin que coja color para que luego nos quede un caldo clarito. Sí. Vale, cuando tengan un poco de brillo ya le voy a añadir un poco de carcasa de pollo y un poco de cordero. Vale, ¿cuánto tiempo tendría que estar rehogando? Pues esto lo voy a tener hasta que dé un hervor y luego lo sacamos, lo colamos y ya está. Y ya está. Entonces, si te parece, hasta que pase las dos horas, ¿no? Sí. De la cocción. Le vamos a añadir las carnes, el agua. Bien. Vale. Y hablamos. Y hablamos. Vale. Y hacemos un salto en el tiempo. Una calcasita. Nuestros espectadores, la gente que nos está viendo, pues se le pasa el tiempo rápido, ¿no? Lo digo, aparte que estando contigo se pasa el tiempo rápido y viéndote cocinar más. Pero te quiero decir que nosotros, las dos horas de cocción, pues aquí tenemos que estar las dos horas de cocción. Y afortunadamente, gracias a lo que es el mundo de la tele, para la gente en casa no tiene que estar desplazando dos horas a que termine de cocer. Vale. Dejamos que ceder un poquito, que coja un poco de color. Tú haces platos contundentes, ¿eh? Sí. Sí, sí. Hay que comer. Hay que comer. Es verdad. Y ahora vamos a añadirle el saldito. Y ahora, ¿eh? Vale. Vamos. Dos litros de agua. Dos litros de agua. Tenemos aquí medidos ya. ¿Tú cocinas con alguna agua en especial? Y es que, por suerte, nuestra agua aquí es buenísima. Ah, sí. Esta es agua de aquí, de nuestra sierra. Y esa agua, vamos, más... Cueces garbanzos, cueces lo que quieras, sin ningún tipo de problema. No hay que rectificarla ni nada. Nosotros en Zamora el agua que tenemos es más fuerte. Pero ha mejorado mucho. Ha mejorado, pero es algo fuerte. Entonces, muchas veces utilizamos agua de calabor también. Bueno, cada uno utiliza la que quiera, pero en la que hemos ido a varias cocinas y utilizaban agua de calabor. Así que también ese toque es anabrés. Sí. Nosotros la tenemos para el restaurante, creo. Claro. Para cocinar. Pues bueno, ya te digo, la de aquí es espectacular. Sanabria y hasta agua rica. Sí. Hay agua, hasta agua buena. Pues sí. Bueno, entonces hacemos eso, ¿no? Dejamos eso ahí. Tú, yo, aquí esperamos las dos horas, pero la gente en casa no le hacemos esperar tanto tiempo. Exactamente. Pues nada, nos vemos dentro de dos horas, él y yo. Lo que a ustedes se les pasará en 20 segundos. Bueno, Pedro, los sabones los tenemos ahí a punto de caramelo, ¿no? Ya están casi, sí. Ya están casi. Aquí están. Bueno, les queda un poquillo. Pero en esta parte estabas ya preparando o alguna vez ha habido más, ¿no? Sí, el siguiente paso. El siguiente paso, ¿qué es? Pues es el emplatado. Cuando tengamos los sabones, el caldo ya lo tenemos acabado y rectificado con un poquito de soja y de pimentón. Vale. Y entonces vamos a emplatar el plato con unos cuantos sabones en el fondo, unos cucurrires en el medio, unas mollejitas. Unas mollejitas. Le vamos a echar el caldo y acabamos con las ortigas por arriba. Qué bien suena todo. Estas ortigas son, pues claro, son de nuestro campo. De hecho, las he cogido ahí en la pradera esta mañana. Ah, ¿sí? Sí. Y nada, simplemente están hechas 10 minutos en agua hirviendo con sal. Las hemos enfriado en hielo. Sí. ¿Este proceso se llama? Este se le puede llamar un baño maría frío. Vale. Un baño maría frío, ¿no? Vale. Lo de enfriar te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. No, como lo has... Creía que se llamaba de alguna... Tenía algún nombre especial. Es un baño maría a la inversa. Vale. Y luego tenemos aquí las mollejas que las más... Que ya están blanqueadas. Sí. Vale, ya están escaldadas también. Vale. Y simplemente le vamos a dar un poquito de color en la plancha para poner las calientes en nuestro plato. Vale, pues empezamos. Empezamos. Venga, nos vamos para allá. Vamos a ver los sabones. Vamos a ver cómo van los sabones. Vale. Esto diríamos que ya está. Me imagino que tu abuela haría unos sabones espectaculares. Espectaculares. Y hacía unos garbanzos con tripas de cordero que te mueres. Garbanzos con tripas de cordero. Qué bueno, ¿verdad? Y aquí tenemos el caldo ya que lo hemos rectificado con un poquito de pimentón. Vale. Dulce y soja. Bien. ¿Este caldo es...? Ese caldo es lo que va a acompañar a nuestros sabones con los cucurriles y las mollejas y las sortidas. Vale. Y tenemos que freír un poco las mollejas, ¿no? Sí. Vamos a ello. Vamos a ello. Y emplatamos, ¿vale? Oye, perdona si te estoy mandando porque es que estoy cómodo. Que me he venido arriba con mi chaqueta de cocinero del año. Tú eres el que sabe de esto. Yo, ¿qué va? Es que me siento cómodo. Me siento a gusto con ella, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Me gusta. Pues como te la vea la mujer, ya verás, te va a exigir. Me va a exigir que la cocine. Lo que pasa es que nosotros en casa tenemos inducción y yo sé cocinar, pero con gas. Ah, vale, vale. ¿Tú crees que así colará? Me parece a mí que no. Bueno, yo creo que no. Que de primeras igual sí te vale. Sí, me da. Pero nada, es que se me da muy mal. El otro día me decía un amigo mío, un amigo. Ya sabes que los amigos, entre los amigos, nos amistad, nos tomamos mucho el pelo constantemente. Me decía el otro día un amigo, oye, ¿qué haces tú haciendo un programa de cocina si no sabes disfruir un huevo? Y le decía yo, pues cállate, anda, no me lo recuerdes. Y es verdad, pero yo creo que con los grandes algo se me ha pegado. Algo ya se me está pegando. Bueno, hombre, eso está bien. Pedro, contigo, es que además enseñas muy bien, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno. ¿Y sabes por qué? Muchas gracias. Es que te ve que disfrutas mucho. Sí, eso sí. Eso de siempre. Me gusta lo que hago y así las cosas se hacen mejor. Claro, pero además es que se te ve que disfrutas no solo de la cocina, sino de tu sanabria. Sí. Me gusta mucho mi tierra y por eso intento sacar el partido a todo lo que me proporciona. Claro. Es que es así, es así. Y en vez de presentar siempre lo mismo, pues intento darle una vuelta, pero siempre respetando nuestro producto. Sanabria es uno de los lujos que tenemos en nuestra provincia. La verdad es que cada zona tiene su encanto. Tenemos una provincia llena de encanto y de rincones para descubrir. Y Sanabria es uno de ellos los que te puedes perder gustosamente. Es que por toda Sanabria, porque lo que hablábamos es que conocemos lo más típico, ¿no? Pero es que es inmensa Sanabria y te sorprendería por donde fueras. Tú imagínate que nos está viendo alguien que no haya venido a Sanabria. ¿Dónde le llevarías? El primer sitio al que le llevarías, para que se quede con la boca abierta. Bueno, imagino lo que vas a decir, pero bueno. Pues bueno, lo primero posiblemente al lago, ¿no? Vale. Y si no, como vivo justo enfrente del castillo de Puebla, pues lo subiría por las escaleras del castillo para que viera todo el casco antiguo de Puebla, que es uno de los pueblos más bonitos de España. Otra maravilla, sí señor. Pero vamos, podríamos hacer una ruta inmensa, porque podríamos venir a Lubián, que es precioso. También. A San Martín de Castañeda, que es el pueblo de mi madre, de donde podemos avistar el lago, subir a las lagunas. Bueno. Vamos, que hay muchos. Ahora te voy a cambiar la pregunta. Tú imagínate que nos está viendo alguien que ha venido muchas veces a Sanabria, que todo lo que le has dicho lo conoce, pero quiere descubrir algo nuevo. ¿Dónde llevarías? ¿Cuál es ese rincón que no conoce mucha gente y es que se pueda contar? Pues el rincón, pues no lo sé. Puede ser, por ejemplo, el corteo de los lobos, la zona de Lubián, las Muradellas, que es una cosa que sí se conoce de oídas, pero no se ha visitado. Es una maravilla el corteo de los lobos. Además, es que está muy bien cuidado. Está fenomenal cuidado. Y está cuidado por la gente del pueblo. Y el acceso es buenísimo. Y además es que hay actividad. Sí. Allí, en verano, en sus fiestas, en agosto, hay una noche en la que se reúnen todos los lobos. Ellos lo llevan, bueno, que te voy a contar de aquí. En la sangre. Lo llevan en la sangre y disfrutan. A ellos mismos se llaman lobos. Sí. Y por la noche se reúnen los lobos en el corteo, cuentan cuentos relacionados con el lobo. Sí. Y disfrutan mucho. Lubián es un pueblo que tiene muy buena actividad cultural. También el Festival Las Portelas, que también he tenido la suerte de disfrutar mucho tiempo. De hecho, ahora se está moviendo con otros pueblos a nivel de España, donde se van. Han estado, si no recuerdo mal, en Valencia. Sí, se mueven bastante. Además, tienen la banda de gaitas. Que estuvieron el año pasado en Barcelona. Sí, sí, sí. Con Carlos Núñez. El año pasado también en el Festival Las Portelas hicieron una colaboración con Carlos Núñez, que fue impresionante. Impresionante. Así que nada. Y este año también han colaborado con Guarna Lubre. Tocando en el Palau un lujo. Una pasada, ¿eh? Una pasada. Bueno. De hecho, Puigdemont se los quería llevar a Bélgica. Ah, sí, sí, sí. Amenizar su estancia, creo. Amenizar su estancia. Bueno, pues esto ya lo tenemos por aquí. Tenemos los cucurriles calientes. Vale. Vale. Vamos a limpiarnos. O sea, que ya estamos casi emplatando. Ya estamos casi emplatando. Ya a punto de preparar el plato final. O sea, el adornarlo. Ahora vas a preparar un plato para una persona, ¿no? Sí. No es una persona. Porque, bueno, has hecho un buen... He hecho para más de uno, sí, señor. Sí. Bueno, Pedro cocina con contundencia. Con cantidad. Es lo que he mamado, como se suele decir vulgarmente. Vale, vamos a escoger los más. Oye, nos tienes que contar, cuando sea el próximo festival de tapa en Sanabria, nos tienes que contar por lo menos cuál es la tapa, ¿eh? Nos tienes que... Vale, cuenta con ello. Sí, ¿no? Vale. Pues así. Bueno, en el anterior programa algo habíamos hablado de la siguiente etapa. Sí. Vamos a colocar que nos quede bonito. Abón, abón. Abón, abón. De Sanabria. Poco a poco. No es ni de Perú, ni de Chile, ni nada. Es de Sanabria. Bueno, de Perú tenemos a nuestro compañero Paul. Paul Brian, que está ahí con la cámara disfrutando de un artista. Tanto Paul como David estamos disfrutando, como Amaya, como yo, como Isabel, como todos los compañeros, como tú mismo. Pero estamos disfrutando de las mejores cocinas. Y es una gozada. Pero para nosotros que somos de aquí, pues, bueno, hay zonas que conocemos. Siempre hay que conocer las cosas, como visitar las zonas como si fuese la primera vez. Pero Paul, que decías lo de Perú, que ha venido desde Perú, está descubriendo una Zamora que no conocía. Y se la está comiendo porque le están cantando, vamos. ¿Verdad, Paul? No me extraño. Estamos contentos. No es para menos. Bueno, pues tenemos esto por aquí. Oye, qué bien, ¿eh? Qué bien huele. Pues mejor sabrá. Mejor sabrá, es verdad. Vale. Y ahora ya vas a añadir este fumé, ¿no? Sí. Recuérdanos cómo ha sido esa... Lo hemos hecho con verdura, con cebolla, con ajo, luego le hemos echado las carcasas de pollo, un poquito de carne de cordero, le hemos añadido el agua y lo hemos acabado con pimentón y un poquito de soja. Muy bien. Y ahora ya ha llegado el momento de añadirle este caldo. Con ese color tan vivo. Qué bueno, ¿eh? Oye, ¿qué decía la gente cuando serviste este plato ahí en el... Pues la verdad es que gustó mucho. ¿Quién lo probaba? ¿Lo probaba gente? ¿Lo probaban propios compañeros? No, lo probaba el jurado profesional, que era Pepe, el del bohío, María Marte, dos estrellas Michelin, Miguel Ángel de la Cruz, famoso cocinero payisoletano, Yolanda de Cocinandos de León, gente toda con estrellas. Gente con estrellas, ¿eh? Con este... Pues así sería nuestro plato. Oye, qué bien. ¿Y qué dijo esa gente, ese jurado? Pues yo, por lo que tengo entendido, gustó, pero... Nosotros lo sacaban los camareros a sala, pero nosotros no veíamos. Pues sí, vamos, esto es imposible que no guste porque solo el aspecto es inmejorable. Pues es lo que tenemos. Bueno, es un pequeño plato también que resume, ya lo hiciste la anterior vez, que resume lo que es la cocina típica sanabresa. De mi tierra. De tu tierra. ¿Recordamos cómo está hecho? Sí, hombre. Venga. Hemos hecho los sabones con verduras, con pimiento, ajo, cebolla, un poquito de laurel. Sí. Y lo hemos tenido como tres horas, dos horas y algo, bueno. Bueno, luego hemos hecho el fumé, que lo hemos hecho, como hemos dicho antes, con... ¿Lo acabas de contar? ¿Lo cuento otra vez? Venga, cuéntalo. Sí, sí, sí. Pues eso, hemos hecho, hemos pochado un poquito las verduras sin que lleguen a coger mucho color. Le hemos añadido la carcasa de pollo y el carré de cordero. Le hemos añadido agua, lo hemos tenido cociendo hasta que dé un hervor. Hemos colado y hemos rectificado con pimentón y con soja. Hemos luego calentado los cucurriles, que ya los teníamos hechos a baja temperatura, los teníamos confitados. Y hemos acabado de darle color a las mollejas, que también las teníamos ya blanqueadas. Y hemos emplatado. Cinco abones abajo, el cucurril en el centro. Las mollejitas a los lados y el toque final de la ortiga. De la ortiga, que también, que ha salido esta mañana. Sí, sí, a la puerta de mi casa. Ha salido esta mañana a la puerta de tu casa. Eso sí que también es muy valioso, el tener la posibilidad casi de salir. La puerta de la puerta. Es verdad. Coger el producto y poderlo echar casi en el plato. Un plato sanabres a tope. Parece que estamos viendo cada pueblo de sanabres desde arriba. La verdad es que sí. Es un homenaje al producto y a mi tierra. Y a tu tierra. Estos son otro de los platos estrellas de aquí, del Padorrero, ¿no? Del restaurante Padorrero. Este es un plato estrella de mi cocina, de fusión. De fusión. Este es uno de los que nació en tu cabeza. Sí. Después de esa base que tenías, viniendo a cocinar a tu abuela, a tu familia. A tus padres. A tus padres. Sí. Y entre fogones. Como hemos visto antes, ahora se nos ha escapado. Como hemos visto antes a Hugo y a Irene. El futuro está asegurado aquí en... Bueno. Sí, ¿no? Si le gusta. Por lo menos a Irene... De momento le gusta. Bueno, por lo menos hacer bizcochos a Irene le gusta. Me encanta. Me debe... Me ha dicho que nos debe. Nos debe un bizcocho de zanahoria. De zanahoria. Que tiene que estar muy rico. Muy rico, muy rico. Muy rico. ¿Qué tal se te da los postres a ti? Bien. Bueno, bien. Sí. Pero es una cosa de las que tengo que mejorar aún, que tengo que meter la cocina moderna para darle otro toque a... Claro, es que la cocina es muy amplia. Muy amplia. Tienes que, claro, no solo cocer, como decías antes, que lo importante también es saber hacer un buen... Un buen... Bueno, saber cocer, sino que también, bueno, la repostería es algo muy importante y creo que muy complicado. Sí, cada vez más. Así es una de las cosas que igual los cocineros estamos empezando a equilibrar, pero es lo que más llevábamos igual la comida bien y luego en el postre, pues igual bajabas o... Y es lo que estamos intentando equilibrar en general los cocineros. Bueno, seguro que a ti... Vamos. Seguro que te queda genial. Y si no, ya tienes ahí, vas a tener una vibranta reportera... Lo vamos a intentar. ...que va a quedarle genial. Pedro, una gozada venir aquí a tu cocina. Igualmente el teneros aquí. Una gozada. Además, es que es una cocina que invita a estar, a esparcirse, a charlar, a... Me imagino que ahora que se está más tranquilo. Cuando tienes a las 150 personas... Cambia el tema. Hay que ir rápido. Cambia el tema, es verdad. Así que nada, pues encantado. Te vuelvo a dar. Bueno, muchas gracias. Gracias por hacerme sentir como el cocinero del año. La verdad es que esto no se me va a olvidar, lo de la chaqueta. El hábito no hace al monje, pero... Bueno, pero casi. Casi, casi. A ver si se me pega algo con esta chaqueta y puede haber estado a tu lado. Gracias por estos sabones, que son otra maravilla. Y gracias por seguir disfrutando, haciendo disfrutar y mostrándonos este trozo de tierra, de tu tierra, de Sanabria, y hacer las cosas a la Zamorana. Un placer. Gracias. Igualmente. ¡Suscríbete al canal!